Juan Gómez Jurado es periodista y escritor. Comenzó publicando Espía de Dios en 2007. La tercera novela, El emblema del traidor, obtuvo el premio internacional Ciudad de Torrevieja en 2008. Tres años después, figuraba como la novela más vendida en Amazon junto a Cicatriz, otra de sus novelas. La penúltima que publicó, Reina Roja, ha vendido solamente en España más de 250.000 ejemplares. Sus historias están traducidas a 40 idiomas, aunque quizá lo más interesante de todo ello es que se siguen leyendo mucho tiempo después de ser publicadas. Ediciones B acaba de publicar la segunda novela de la saga que tiene como protagonistas a Antonia Scott y a John Gutiérrez, Loba Negra. Bienvenido. Muchas gracias, Salva, de verdad. Oye, vamos a ver, es la segunda parte, ¿no? Pero están vendiéndose juntas, ¿no? Es una cosa muy loca. Yo, fíjate, esto es un montón de primeras veces para mí. Y es la primera vez que hay dos libros míos que coinciden en la lista de los más vendidos al mismo tiempo. Es verdad que cuando salió Loba Negra, Reina Roja todavía seguía, un año después, ¿no? Seguía el tercero en la lista de los más vendidos y es la primera vez que, bueno, pues que han coincidido uno de número uno y uno de número tres. Y, bueno, pues, a ver si estoy un poco viéndolo como así desde fuera, esto le está pasando a otro, ¿no? Es una saga que tiene dos protagonistas, ¿no? Que son Antonia Scott y John Gutiérrez. Háblanos de ellos, ¿cómo son? Porque a lo mejor hay alguno que todavía no los ha leído, ¿eh? Seguramente. Y si es así, que empiece por Reina Roja, por favor. Pues Antonia Scott es el ser humano más inteligente del planeta. Ella es una mujer nacida en Barcelona, hija de un inglés, pero que es madrileña de adopción. O sea, ella cuando se muda a Madrid descubre los bocadillos de calamares y entiende que a partir de aquí, ella es madrileña por decisión propia, ¿no? Vive en el barrio de Lavapiés y en el momento en el que nosotros la conocemos, en Reina Roja, es una mujer hundida. Es una mujer que solo se permite tres minutos al día para pensar en el suicidio como válvula de escape. Porque ha cometido un error en el pasado del cual no os puedo contar nada. Y entonces a su puerta llama el inspector de policía, John Gutiérrez, que le pide que le ayude a resolver un caso extraordinariamente difícil y que solo una mente privilegiada como la de ella va a poder resolver. Y luego, pues, por supuesto, tenemos a John, del que os acabo de hablar, que es un amor de persona. Yo siempre digo que si me gustaría parecerme a alguien sería John Gutiérrez, ¿no? Es un tío leal, valiente, cariñoso, muy divertido. Y que además siente un amor incondicional por Antonia, que va a ir creciendo a lo largo de las páginas. Es un amor... Platónico, ¿no? Porque él es gay. Él es gay, él es gay. Pero es un amor puro, completamente, ¿no? De lealtad, de amistad, de cercanía, pero que no se va a transformar en nada sexual tampoco, ¿no? Porque aparte tampoco creo yo mucho en esto de la tensión sexual entre los protagonistas. No me atrae demasiado. Me parece que ya lo hemos gastado mucho eso. Vamos a ver, los dos son mestizos, ¿no? Porque John, ¿no? Es un nombre vasco, Gutiérrez es un apellido castellano. Sí. Antonia es un nombre castellano, Scott, ya lo decías tú, ¿no? Es hija de un inglés. Yo creo que en el mestizaje es donde está la salvación. Creo que en juntar cosas que aparentemente parece que no tienen mucho que ver es donde nos encontramos todos mucho mejor. Donde encontramos la respuesta a todos los problemas que estamos teniendo hoy en día. Pero vamos, tampoco me quiero poner demasiado intenso porque no es ese tampoco el objetivo de la novela, ¿no? A mí lo que me importa de verdad es entretener. Bueno, no es poco, ¿no? Entretener no es poco. Es bastante difícil para quienes es imposible. En tu caso has podido entretener a los lectores desde el principio. Y de hecho hay gente que lee, ¿no? Y el primer libro que lee ya de mayor es un libro tuyo, ¿eso? Eso es una cosa que de verdad me maravilla tanto y, fíjate, me enorgullece eso más que el número de libros que vendo. Te lo digo en serio, ¿eh? Porque cuando alguien te escribe un email o viene a una feria el libro normalmente acompañando a la mujer o al marido, ¿no? Sobre todo a la mujer. O te pone un tuit, te escribe por Twitter y te dice una variante de llevaba mucho tiempo sin leer o no había leído nunca antes, cogí Reina Roja porque mi mujer, mi marido insistió mucho o un amigo o un vecino, una prima y ya por no oírles me leí unas pocas páginas, me enganché, me he leído a lo mejor el libro en cuatro días. Yo nunca me imaginé que iba a leer un libro de 600 páginas en cuatro días. Y a partir de ahí me he enganchado a la lectura. Y luego ya te dice el número de libros que se ha leído, eso es inevitable, ¿no? Y desde el año pasado que leí Reina Roja, por primera vez en décadas sin leer, me he leído siete o doce. Y entonces dices, uff, es un premio eso. Claro, claro. Oye, vamos a ver, esta novela se desarrolla en la Costa del Sol y con mafia rusa. ¿Qué te hizo interesarte por eso? Me interesan aquellas cosas que tienen que ver con el poder, pero con el poder que no está a la vista de las personas. Con el poder invisible. En Reina Roja el poder era un poder en la sombra, un poder oculto de determinado tipo. No quiero desvelar tampoco cuál es. En esta es otro poder de otras características, que tienen más que ver con aquellos eventos que suceden y que muy raras veces llegan a los titulares. Bueno, pues por ejemplo, hay gente como el inspector jefe Antonio Rodríguez Puertas, que es un tío que está defendiendo 27 kilómetros de costa junto con el audico de Málaga. Y que un día a lo mejor, pues, incauta 100 toneladas de cocaína que estaba camuflada en Nutella, ¿no? Pues hombre, a mí eso me apasiona. Es decir, oye, pretendía meter la cocaína cubierta por Nutella, por Nocilla, por esta pasta de chocolate, ¿no? Y a mí eso me fascina. Entonces, intento hablar con él, intento informarme sobre esas cosas. Y todas esas pequeñas historias van configurando luego la gran historia que tengo yo en mi cabeza que quiero contar con estos personajes. Porque es una historia que empieza hace ya mucho tiempo, ¿no? O sea, la idea esta de Antonia Scott y John Gutiérrez juntos encontrando soluciones a problemas. Esta pregunta es complicada de responder. Es tan inteligente como difícil. Vamos a decir que hace mucho tiempo que los tengo en la cabeza. Y ahí lo dejamos. Y ahí lo dejamos, ¿qué te parece? Bueno, y yo estoy convencido de que los vas a seguir teniendo mucho tiempo, pero eso tampoco si quieres hablar. No, no lo sé, no sé cuántas aventuras, tío. Bueno, sí lo sé, pero no te lo voy a decir. Yo tengo una historia en la cabeza desde hace muchos años que yo quiero contar con ellos. Y parte de mi trabajo como escritor consiste en la gestión de las expectativas que tienen los lectores, ¿no? Entonces tampoco quiero desvelaros demasiado. Porque cuanto menos se sepa antes de llegar a los libros, mejor te lo vas a pasar. Cuanto menos trailers, más te gusta la peli, ¿no? ¿A ti te gustan los trailers? A mí no. A mí tampoco. Yo no veo los trailers nunca. Porque luego no tiene nada que ver con la película. Luego ves la película y dices tú, pero ya te han, digamos, improntado, ¿no? Y te han metido algo en la cabeza que no es lo que te esperas. Mira, pensando en expectativas. Fíjate, yo antes de... hace poco leí Sidi, de Arturo Pérez Reverte. Bueno, pues antes de comenzar el libro, él lo publicó en septiembre. Antes de comenzar el libro, yo decía, bueno, esto ya es un libro de... Bueno, ahora va a hablar del Cid, este es un libro crepuscular del maestro, esto ya... Hombre, tampoco es tan mayor. Este ya está acabado, esto ya va a ser... Bueno, pues un libro ya de salida de él. Mira, ya nos va dejando hueco a los que venimos detrás. No. Es una novela maravillosa, es buenísimo. Es buenísimo. Yo me gustó tanto. Fíjate, hubo un contraste muy grande entre lo que yo me esperaba cuando iba a leerle a él y lo que me encontré cuando lo leí, ¿no? Tanto es así que cuando acabé colgué el teléfono y le llamé muy enfadado. Y yo le dije, vamos a ver, pero si tú ya tenías que estar para el potaje y para dejar hueco a los demás y tal. Y has escrito este novelón que es increíble. Y me dijo, dice, ya sé que es muy duro lo de matar al padre, pero te lo voy a poner difícil. Y dije, bueno, pues nada, pues así habrá que seguir esperando, ¿no? Pero ves, es eso. Cuando creemos que vamos a leer una cosa y luego nos encontramos otra... Mejor. Es mejor. Claro. Oye, ¿qué es lo que pasa con el mal? ¿Por qué nos atrae tanto como tema, no el mal? Creo que porque el 90% de los seres humanos son buenos por naturaleza. Cometemos errores, nos equivocamos, hacemos cosas que no deberíamos hacer, pero en última instancia tenemos una brújula moral, un compás que nos está diciendo que tenemos que ir en determinada dirección. Y luego sucede que las personas, sobre todo en la ficción, que son completamente libres para hacer el mal, un psicópata, un asesino en serie, un asesino a sueldo. Esas personas nos fascinan mucho porque nos fascina que no tengan esa brújula moral, que no tengan ese compás que a nosotros nos está limitando de alguna forma, ¿no? Obviamente es necesario, bueno y mucho mejor el mundo porque todos tenemos dentro de nosotros esa orientación a hacer las cosas bien, ¿no? Pero cuando encontramos, sobre todo en la ficción, alguien que no es así, inevitablemente nuestros ojos se dirigen ahí, ¿no? ¿Podría ser que para defenderte de él, o sea, que tuvieras, digamos, interés por saber cómo es este tipo de persona para que no te ataque o por lo menos para saberte guardar de él? Pues mira, no me lo había planteado nunca. Pero sí es verdad que el conocimiento de las personas malvadas puede servir efectivamente de alguna forma para protegerte de esa posibilidad de que te hagan daño, ¿no? Yo creo que tiene también que ver con la incertidumbre. Es decir, vivimos en un mundo en el que estamos llenos de incertidumbre por todos lados, ¿no? Sí. Cuando... Bueno, todo presente es incierto, ¿no? Lo que pasa es que hay presentes y presentes, y el nuestro es mucho más incierto, nos parece a nosotros, que los anteriores presentes, por lo menos cercanos, ¿no? Sí, a lo mejor, mira, nos vamos a 2006 y el mundo era de color de rosa, ¿no? Y las calles estaban pavimentadas con oro y atábamos a los perros con longaniza y todo era perfecto, ¿no? Y hoy en día, pues 13 años después, lo hemos pasado mal y ahora encontramos nuevos motivos para estar pasándolo mal, ¿no? Curiosamente, la ficción empaqueta esas incertidumbres en algo manejable, porque tú sabes que cuando llegues al final vas a encontrar un desenlace que si no es satisfactorio se va a parecer mucho a la satisfacción. Claro, y eso es un poco como un calmante, ¿no? Ante la incertidumbre, ¿no? Es como... La metadona de la incertidumbre. Eso es, ¿no? Oye, y más cosas. Por ejemplo, tú has hablado en algunas entrevistas anteriores que yo he mirado para hacerte esta, has hablado mucho de la diversión, ¿no? O sea, del entretenimiento, ¿no? Y en un sentido positivo, ¿no? Pero, ¿eso cómo se consigue? Es complicado de responder, porque tendríamos que estar horas aquí hablando de esto y probablemente yo tendría que hacer una especie de introspección para intentar encontrar cuál es la auténtica respuesta. Es decir, podría darte un montón de respuestas rápidas que serían mentira. Pero creo que lo que más se va a aproximar a la verdad es que escribo el libro que a mí me gusta. Tú escribes para un lector que eres tú mismo, por ejemplo. Ya está, se acabó. O sea, me tiene gustado a mí. Y luego, obviamente, a ver, no soy idiota, yo se lo doy a mi mujer, a mis amigos. Por si acaso te has equivocado un poco, ¿no? Sí, pero en realidad lo que escribo es el libro que a mí me gustaría leer. Y a mí, desde pequeño, lo que me ha gustado leer son las cosas divertidas. Julio Verne, Walter Scott, que son los libros que me ha dado mi padre, ¿no? Robinson Crusoe, La isla del tesoro, Doctor Jekyll y Mr. Hyde. Y ahora, con el paso del tiempo, bueno, a los 14 años descubrí a Arturo Pérez Reverte y mi vida cambió, ¿no? Dije, yo quiero ser este hombre, ¿no? Tolkien. Entonces, esas cosas que a mí me gustan, que es lo que tengo dentro, que es lo que a mí me ha dado de comer, pues es lo que intento yo, no sé si replicar es la palabra, pero sí replicar esas sensaciones que yo llevo acumulando, pues eso, mis 42 años de vida, menos 5, desde que aprendí a leer, 37 años de lector, ¿no? Y tú sigues leyendo ahora, ¿qué escribes? Quiero decir, ¿sí? Claro. Es que, ¿cómo no vas a leer? Yo tengo que leer constantemente. Yo incluso mientras estoy leyendo, o sea, mientras estoy escribiendo, perdón, estoy leyendo. Y yo leo, pues, a lo mejor una novela de fantasía o a Eduardo Mendoza, porque me apasionan sus diálogos y me gusta mucho saber cómo él va replicando o cómo hace esas construcciones surrealistas con tanto sentido del humor. O, bueno, Arturo Pérez Reverte no, porque lo leo todo en cuanto sale y ya está, ¿no? Y voy buscando cosas que me sigan manteniendo activo y entretenido, ¿no? Cada día mío de escritura comienza con una hora de lectura, por lo menos. Y ya estás trabajando en el siguiente caso de Antonio. Bueno, no sé si se puede desvelar eso, ¿no? A ver, ¿qué te digo? No, no te iba a decir nada. No, no digas nada. Pero una cosa que sí me interesa mucho en la entrevista es el tema de la documentación, ¿no? Has hablado de un inspector de policía, ¿es real? El inspector jefe de Antonio Rodríguez Puertas y del Audico de Málaga. Claro. Es que nosotros tenemos en España una policía nacional, una guardia civil, unos cuerpos de policía que hacen mucho por nosotros y que, por desgracia, solo suelen ser noticia para mal cuando sale a lo mejor un antidisturbios que le ha pegado un porrazo a un señor y no vemos a los otros 80.000 profesionales, esos funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía que están protegiéndonos a diario por un sueldo que, desde luego, es mucho menor que el riesgo que corren y de la parte difícil que están asumiendo. Inevitablemente, a veces se equivocan, hacen cosas que no deberían pasar en un Estado democrático, pero el 99% de las veces son gente que está haciendo cosas muy necesarias y que muchas veces no le reconocemos, ¿no? Ha sido un verdadero placer, muchachos. Muchas gracias. Muchas gracias. Que sigas teniendo el éxito que tienes y que nos veamos aquí en la próxima, ¿vale? Bueno. Si hay de estas, como si no hay de estas, como si hay de otra, ¿vale? No lo vamos a decir, pero muchas gracias de verdad, de corazón. Gracias. Gracias.